Un reino avión que la ve un aire De verdad, que la fea, cuando sea Escapolita, caulando, hijo de nera La entera fuera, pereza, esquiza Pintante, nacca, chuta, nao, cante Pintante, nacca, chuta, nao, cante Pintante, nacca, chuta, nao, cante Ambasundigidura falloradean Protagonizatu betiko patberan Tu apetia actua entzatakan Dene golero astituko Dugu eza Zerpunga sistemadren itenemez Zigaitu ze apoguret utzarkudio Baina eztiak, nena kutsi dizkidandola Tenbindu tautiz Zarra ausen dera zinautu Atzazu gitarra eta daia Bateria basu eta konfianta Chaiti goza eta zara Ziketisa Zerpunga ezti Zerpunga ezti Tau la Zerpunga ezti Zerpunga ezti sera E ditale Zikainzuzela Kol guret utzarkudio Báñate yo a que la cruz de mi vida mulara Te he tenido que dar un chico Tanto se dará que no te Amai con la luz, mi amor Amai con la luz, mi amor Amai con la luz, mi amor Mi has que